Hola, me llamo Yago y he venido a Toronto tres semanas para mejorar mi inglés, sobre todo la oral, y creo que esta es la mejor forma de mejorar el inglés, además de conocer una nueva cultura, conocer más que el sí, conocer otras ciudades, país, etc. Y, no sé, las actividades que más me han gustado, sensación principalmente la Sien Tower, la visita de la Sien Tower, porque me parece muy impresionante ver a Toronto desde el punto más alto de la ciudad, y también la visita de las cataratas del Niágara y la excursión al parque de Wonderland, y no sé, ahora yo he venido tres semanas y tenía la oportunidad de haber elegido cuatro, y ahora me arrepiento de no haber estado aquí las cuatro. ¡Gracias!